Buenos días amigos, ¿qué tal? Pues aquí me encuentro con mi sesión matutina de cardio en ayunas. Hemos hablado muchísimas veces de diferentes formas de hacer el cardio, desde el cardio de baja intensidad o también conocido como cardio LIS, cardio de alta intensidad o cardio HIIT, que es un poco el que quería mostraros hoy. Hay diversas fórmulas, depende del tiempo, depende de las combinaciones, etc. Una de ellas, por ejemplo, comenzaría con 5 minutos a un ritmo moderadamente alto, pero para poner el cuerpo a tono, teniendo en cuenta que nos acabamos de levantar, nos hemos tomado la suplementación, en este caso los aminoácidos esenciales, y los primeros 5 minutos serían un cardio con una velocidad moderada, donde las pulsaciones comienzan a aumentar y también, aparte del ritmo cardíaco, como veis un poquito la respiración. Estoy en el minuto 4 y a partir de ahí vamos a empezar los diferentes intervalos HIIT, que van a ser de 45 segundos a una velocidad moderadamente alta por 15 segundos en sprint. Bien, una parte con particularidad es que durante esos 15 segundos yo lo que hago para tener además mayor control muscular en la zona media, sobre todo ahora, que se están poniendo muy serios con todo el control abdominal. Yo no hablo solo de la pose de vacío abdominal, que es otra historia que hablaremos en otro momento, de practicar abdominales hipopresivos, en apnea, etc. Sino el control abdominal en general, como yo siempre he visto en los vídeos de los 80, cuando veíamos esos estómagos firmes, sin dilataciones, y precisamente, incluso hoy en día, por ejemplo, Dester Jackson, es un atleta que lo vemos, que no se le aprecia en dilatación abdominal, en cambio relajado, sí que tiene un poquito de protuberancia, pero lo que tiene es un control muscular acojonante. Así que voy a dejar pasar estos minutos y veremos cómo hacemos uno de los intervalos. Bien, pues ya tenemos los cinco primeros minutos de calentamiento y a continuación son siete minutos con intervalos. Estoy ya en mi último minuto de intervalo y lo que haré será coger velocidad, vaciar el aire, apretar la zona media intercostales, incluso metiendo el estómago para dentro, y a partir de ahí, esos quince segundos de sprint. Así que, vamos a por ello. No. 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 No se puede hacer perfectos porque normalmente necesito máxima concentración, aunque parece una tontería. El cardio para mí no es un pasado el rato y tener que estar aguantando el puto. El puto palo este, pues no es lo más cómodo del mundo. Pero bueno, creo que ahí nos servirá. Bien. A partir de minuto trece hasta el minuto veintiocho voy a mantener la velocidad constante, pero por encima de los cien. No sé si se va a ver aquí o no. Ahí. De esta manera mantenemos esa velocidad por encima de los cien puntos y las pulsaciones se mantienen altas. En mi caso estamos hablando que se mantienen incluso ciento veinticinco, ciento treinta pulsaciones por minuto, que para mí son muchas porque tengo las pulsaciones bastante bajas en reposo. Y luego nos quedará una cuarta y última parte, que es la más dura, evidentemente, porque las piernas están más fatigadas. La acumulación de ácido láctico para volver a hacer los siete últimos minutos de intervalos antes de la vuelta a la calma. Así que... Mientras tanto, ¿qué es lo que hago? O escucho música o me pongo algún vídeo interesante y algún culturista que sigo. Porque, francamente, durante el cardio a mí personalmente me viene bastante mal el estar mirando el Facebook o escribir mails. Como mucho podría leer alguno. Pero escribir... No estoy preparado ni mentalmente y me es incómodo a la hora de teclear. Pero bueno, habrá quien tenga más destreza en ese sentido. Yo prefiero centrarme en el cardio y cuando hay que trabajar hay que trabajar y cuando hay que entrenar hay que entrenar. Así que... Vamos a darle unos minutos más antes de llegar a los siete últimos minutos de cardio HIIT por intervalos. Bien, pues ya me encuentro cerca del minuto veintiocho para volver a empezar la última serie de intervalos. Y aquí veis un poco un portal de todas las mañanas donde puedo ver el parque, las palmeras y prácticamente el amanecer dentro de mi habitación que me gusta tener a mi manera con mi decoración. Vamos a ver. Ya tenemos la cámara girada. A pesar del fresco llega a hacer calor. No lo dudéis. Habrá quien no le guste el cardio intensivo o el cardio en general. A mí la verdad es que me activa todas las mañanas. Y a pesar de que el HIIT me agota mucho las piernas y no puedo hacerlo el día posterior de piernas primario. Ayer fue un secundario, fue un entrenamiento muy diferente. Simplemente de enviar sangre y recuperar el sistema nervioso central. Y sí, puedo hacer el HIIT. Pero el lunes, después de haber hecho piernas los domingos, la verdad que me es bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir preparando. A ver si puedo apoyar el iPhone para que no me tiemble el pulso y pueda coger carretilla para hacer esos intervalos. Y recordad, soltando el aire y contrayendo el abdomen intercostales. Incluso metiendo un poquito la cintura. Es un consejo que os puedo dar. Y recordad que este tipo de vídeos no son para crear ningún tipo de debate. Porque luego siempre aparecen las preguntas. Oye Chisco, ¿y qué te parece el cardio tábata? ¿Y qué te parece...? A mí no me parece nada. Yo simplemente les muestro lo que hago, mi realidad, mi culturismo. Y el que lo pueda visualizar, entonces, que coja la parte positiva, desdache la que no le interesa y saque sus propias conclusiones. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Y no estar preguntando y buscando información gratuita. Porque a mí me parece incluso de mal gusto hacerlo. Pero bueno, es una decisión personal. Así que nada, vamos a prepararnos para ese intervalo de 15 segundos. Y nos quedarán 6 más. Cogemos carretilla y... A ver si me pueden ir 2 ó 3 segundos, lo digo por si alguien está pendiente del crono. pero es por el simple hecho de que yo cuento los 15 segundos a partir del momento que mi cerebro se activa y contraigo al 100%, con lo cual a veces podemos ir 2-3 segundos aparentemente arriba o abajo, pues nada chicos espero que os haya sido medianamente instructiva esta clase de ciclo indoor matutina y como os he dicho antes les saqué partido, que paséis todos un feliz jueves porque esto no es más que el comienzo y como diría el 8 veces Mister Olimpia, imbatido Lee Hanen, con el cual nos educamos muchos de nosotros en la época de los 80 y 90 One more for number one Come on!